Pero antes, vamos a saludar a un amigo de todos ustedes, que él está siempre cuidando, a quien que todos se la pasen muy bien, que estén seguros dentro de tu Plaza Sendero Podaca. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro jefe de seguridad. ¡Bravo! Que en esta tarde les va a dar unas pequeñas palabras para un plan de contingencia que se maneja en todos los lugares grandes, así como tu Plaza Sendero. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. También a los adultos, es para los adultos también. Hoy les voy a presentar algo para que sus niños se sientan seguros, ¿verdad? Porque habemos muchas personas que venimos al centro comercial. Y lo que venimos a hacer, pues traemos a los niños, ¿verdad? Todos traemos a nuestros hijos a la plaza, para que vengan y se diviertan. Pero hay momentos, fíjense bien, hay momentos en que la mamá y el papá se desesperan, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a explicar cómo está el rollo ese. Pero ahorita, por lo pronto, vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica. Mi nombre es Arturo Cobello Caso, soy jefe de seguridad del centro comercial. ¿Sí? A ver, todos nos vamos a poner de pie, por favor. Todos los niños y las mamás también. Porque todos vinieron aquí, todos van a hacer la dinámica. Vamos a ver. Vamos a empezar. Vamos a empezar con los brazos hacia arriba, por favor. Hacia los lados. Sí. Ahora vamos a hacer ejercicio. Para los dos lados. Esto es romper el hielo, ¿verdad? De lo que venimos todos ya todos desesperados, cansados, ¿verdad? Vamos a hacer unas sentadillas. Vamos a hacer unas sentadillas. A ver. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, ya estoy en los años. Bueno, vamos a sentarnos de nuevo. Ya, para que no se me cansen mucho las mamás. Si no, estas se me ponen ahí encima. ¿Sí? A los niños. Esto va para los niños. Fíjense, yo es lo que les voy a decir, niños. Que nosotros de aquí de seguridad somos amigos de ustedes. Entonces, no se crean de las mamás ni los papás. ¿Sí? Espera, déjeme, ahorita me dice. Entonces, yo les quiero decir a todos los niños que no les hagan caso a sus mamás cuando vienen al centro comercial. Y les empiezan a regañar. ¿Sí? Y a los papás les voy a decir también, fíjense bien lo que les voy a decir a los papás. No, hombre, se la bañan en serio. Yo, me acuerdo yo cuando yo estaba niño, que ya llovió, ¿verdad? Ya tenemos un rato, ¿verdad? De que cuando fui niño. A nosotros nos decían, te me callas, porque si no va a venir la bruja por ti. Ya, sí recuerdo, bueno, de mi edad mayorita aquí todavía, todos son realmente jóvenes. Pero lo que veo yo aquí, fíjense bien lo que he visto yo, lo que son los papás con los niños. Les echan miedo con nosotros, los guardias. Y no estés llorando porque le digo al guardia que te lleve. A ver. ¿Quiénes de los niños les han dicho a sus mamás que se los va a llevar el guardiado? ¿A ti? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde está? A ver, que levante la mano la mamá. Está en la casa. ¿Quién está tu papá? A ver, ¿dónde es el papá del niño? Ay, hasta si estás bien lejos, compadre. Para que no te vayan a regañar y dices, no, no, la voy a llevar yo. Los donantes diciendo al niño eso, compadre. Más que nada, ¿saben por qué les digo eso? Les voy a decir. Nunca les metan miedo a los niños con los guardias de seguridad. Y a ustedes les digo también, nosotros somos los amigos de ustedes. Porque el día, fíjense, el día que yo no lo quiera, ni tampoco lo quiero yo. No se me vayan a perder en el centro comercial. Y los niños no se acerquen al guardia por miedo, señores. ¿Está claro? A ver, contéstenle, papás, hombre. Sí. ¿Verdad que sí está claro? ¿Verdad que el guardia le sirve para todo? Pero el guardia no hace nada, ¿verdad? ¿Y con quién corre primero que nada cuando se les pierden los niños? Con el guardia. Con los guardias, ¿verdad? Entonces, que les quede bien claro. Les voy a decir en serio. Ya no les vuelvan a decir a los niños, por favor. Por favor, se los voy a repetir. No les digan, le voy a decir al guardia que te lleve. Como si estuvieran tan baratos los huercos. ¿Verdad? Seguramente los huercos tenemos mucho dinero para llevarlos a todos los niños. Imagínate para mantenerlos. No, no, no. Se los voy a pedir de favor. Bueno, entonces, para la próxima vez que vuelvan a venir, no sé si por el día del niño, les voy a tener un curso de prevención de riesgos para que todos enseñen a cómo defenderse. Y aparte de eso, que sepan platicar con los guardias. Díganle a los niños, ustedes, los papás. Más que nada, yo estoy con los papás en contra. La verdad, porque los niños son inocentes, ellos no saben. Y pues quiero que ustedes, los papás, aprendan. No les digan eso a los niños. Si no, el niño se va a perder en la plaza. Hombre, ¿se va a acercar con el guardia? ¿Tú crees que se va a acercar? ¿Por qué este no se va a acercar? Porque les da miedo, exactamente. Entonces, vamos a evitar eso, por favor, señores padres de familia. Bueno, y los dejo, nada más eso quería decirles y recordarles. Después van a conocerme más a fondo ustedes aquí. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Y disfruten del evento de la plastilina. ¿Hacer a Beto qué va a hacer? A Beto. Entonces, que tengan buena tarde, señores. Los señores. Gracias. Muchos cuidados con los niños. Cuídenlos. Ya ven que ahorita están a colores los rojos ahorita de los huercos. ¿Sí? Entonces, ahí les encargo, por favor. No más eso quería recordarles. Porque siempre vienen y le dicen a los niños eso y eso no es fácil. No es bueno para los niños. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Pues adiós. Los dejo con el... Les damos un fuerte aplauso a nuestro compañero guardia. Bravo. Él se encarga de la seguridad de todos y cada uno de ustedes. Ya saben, niños. Hay que acercarse a los guardias. No tenerles miedo. Ellos son nuestros amigos. Ya ven, hoy está aquí con nosotros acompañándonos. Y aquí nos va a estar cuidando. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Bravo! ¡Eso! Y ahora sí, vamos a comenzar a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? A hacer la... A Beto Plastilina. ¿A qué vinimos? A hacer la Beto Plastilina. Vinimos a hacer un monito de plastilina de... ¡Beto! ¡De Beto! Ya vimos que vino en un Beto. Él más fácil todavía lo va a hacer porque ahí tiene el molde, ¿eh? Le va a acercar a Beto. No, es que todos pendientes, ¿todos se acuerdan? Beto tiene zapatos. ¿De qué color tiene Beto? Amarillos. ¿El pantalón de Beto de qué color es? Azul. A ver, ¿su playera? Naranja y amarillo. El pantalón de Beto. El pantalón de Beto. ¡Ay, Beto! Mira, qué mejor. Vente para acá. Anda vestida. Aquí traemos la muestra. Y hasta se pintó el pelo igual que Beto. Se peinó igual. Entonces dijimos, zapatos amarillos, ¿verdad? Sí. Pantalón azul. Y la playera de Beto, ¿de qué color es? ¡Datela, vuelta a Beto! ¡Vento! ¡Eso! ¿Y el pelo de Beto, de qué color es? ¡Vento! ¡Café! ¿Y la carita de Beto, de qué color es? ¡Vento! Ah, ¿verdad? Tenemos su boquita roja. Y le vamos a poner nosotros un detallito que va a hacer Rosita su lengua. Porque Beto también tiene lengua, ¿verdad? Si no, ¿cómo va a hablar con nosotros? Sus orejas, su nariz, pero sobre todo su cabeza de... ¡Vento! Su cabeza de... ¡Melón! ¡De melón! Mi amigo no la tiró de melón. No, eso sí no. Vénganse para acá, vamos a pasar a otro lugar. Ese vino, díganlo para nuestro taller de plastilina. Mi nombre es Dante y voy a estar con aquí los chicos y chicas que me acompañan. Vamos a darles la plastilina. Vamos a comenzar paso por paso. Yo aquí voy a hacerlo con ustedes para que nuestro Beto quede más o menos así. ¿Ya lo vieron? Sí, lo vamos a hacer así o mejor. ¿Mejor? ¡Muy bien! Eso, muy bien. Entonces, vamos a comenzar repartiendo la plastilina. Primero, vamos a repartir colores por mesa. Vamos a repartir colores por mesa y ahorita vamos avanzando conforme vamos haciendo a Beto. ¿Está bien? ¡Sí! No los escucho. ¿Está bien? ¡Sí! ¿Y quién va a querer globo al final? ¿Quién va a querer un globo? ¡Eso! Tenemos globos para todos ustedes. Así que vamos a comenzar repartiendo la plastilina mesa por mesa. Mis compañeros van a estar para cualquier duda que tengan los niños y para ayudarlos a que salga de lo mejor ese Beto de plastilina. Bienvenidos. Tu plaza, Sendero Apodaca, te da la bienvenida hoy al taller de Beto de plastilina. ¡Bienvenido! Dejo menos de risa, un millón de amigos para compartir y un millón de gracias para ti por hacerme tan feliz. ¡Bienvenido! 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 piel, para hacer la cabecita y las manitas ruedas ¿sale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya estamos repartiendo! ¡Vamos a distribuir la plastilina para que comencemos! ¡Aquí está lo más padre del taller! ¡Podemos ensuciar la mesa! ¡Podemos ensuciar el matril! ¡Podemos ensuciar el mantel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a pedir! ¡Vamos a pedir! ¡La mesa para los niños, por favor! ¡Vamos a acomodar a los niños! ¡Mami, si estamos ahí en la mesa, vamos a dar la oportunidad a los niños para que se sienten! ¡Sí! ¡Vamos a pedir que estén ahí en las mesas, por favor! ¡Para que le den la oportunidad a un niño de sentarse! ¡Y podamos estar completitos! ¿Qué van a hacer? ¡Todos los que ya tenemos nuestra plastilina de color carne! ¡Vamos a levantar la mano! ¿Quién ya tiene su plastilina de color carne? ¡Eso es todo! Y aquí en la primera mesa ya la tenemos ¡Aquí también! ¡Fíjense muy bien lo que vamos a hacer con ese pedacito! ¡Fíjense muy bien! ¡Aquí también lo que vamos a hacer con ese pedacito! ¡Aquí también lo que vamos a hacer con ese pedacito! ¡Eso! ¿Por qué les damos un pedacito? Porque es la medida exacta para que nos salga la cabecita de Beto porque si les damos más se nos va a caer de cabeza ese cabecita de melón ¿Verdad? Entonces ¡Fíjense muy bien! De este cuadrito vamos a sacar tres pedacitos más donde vamos a sacar las orejitas y la nariz ¡Todos viendo! ¡Voltea! 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 ¡Ah! ¡Voltea! ¿Dónde están haciendo? ¡Voltea! ¡Voltea! Cortamos las dos orillas y un pedacito y nos quedamos con la de en medio esa la vamos a hacer bolita, bolita hay que hacer la bolita porque esa va a ser nuestra cabeza los que ya la tienen vamos haciéndolo y los demás ahorita vamos para allá con ustedes muchos van a hacer cabecita de pelón otros van a hacer cabecita de sandía otros cabecita ¿de qué? ¡de calabaza! conforme quieran hacer el tamaño de su cabecita poder pegarle un poquito más de plastilina así está perfecto ¡Muy bien! esa bolita está muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿más grande? ¿puedes hacerlo más grande? porque te va a sobrar solamente las orejitas y la nariz ¡ah! pues sí ¡exacto! tenemos nuestra pelotita ya sacamos orejitas cortamos pedazos de orejita y cortamos pedazo de nariz y nos vamos a quedar con una bolita de este tamaño estamos repartiendo cuchillitos para que corten a su gusto son de plástico no se preocupen yo no sé ustedes pero yo le voy a poner más plastilina a mi cabeza le ponemos más plastilina más plastilina a la cabeza recuerden vamos a dejar tres bolitas aparte que van a ser orejas y nariz y manos sacamos los maritos también podemos sacar los maritos de la nariz porque este vendo tiene nariz que es grande hacemos eso de esta puede ser una bolita así eso no de una tirita sale las orejas de la nariz y hasta las manos muy bien ¿quién ya tiene entonces su cabeza? ¿la bolita ya hecha? ¿quién? muy bien ahora vamos a hacer de esas tres bolitas que les conté que son las dos orejitas y la nariz las orejitas van chiquitas chiquitas acuérdense cómo está Ben con sus orejitas esas orejitas están muy pero muy bien y esa nariz también mamis vamos a darle la oportunidad a los niños para que ellos dejen su imaginación andar y creen su bonito de plastilina no se preocupen por los cuchillitos son de plástico no hay problema aquí estamos como quieran las chicas del staff los chicos del staff para estarlos vigilando vamos a dejarlos que ellos creen su bonito a su imaginación para que salga ahora sí que totalmente como ellos lo están pensando ya tenemos las orejas ¿quién ya tiene las orejas? dos orejitas dos orejitas levanta la mano ¿quién ya las tiene? ¿quién ya tiene hasta la nariz? así es entonces pegamos orejitas creo que mi Beto tiene cabeza de calabaza entonces ya tengo mi cabecita con las orejitas tenemos las orejitas a ver chicos chicas miren ya tengo mi cabecita con mis orejitas miren ya tengo cabecita con orejitas cabecita con sus orejitas muy bien eso más grande la cabeza ponle más plastilina y ahora hacemos una bolita más que va a ser la nariz ¿sí? esa tiene que ser más grande que las orejas porque va en medio de la carita voy a pegarle mi nariz y ya tengo mis orejas y mi nariz aquí tengo mi cabecita de melón con sus orejas y su nariz ¿quién está? mira ella la tiene igual ¿qué más? haz la cabecita más grande amigo cabecita más grande miren así de su tamañito para que salga bien grandote de ese evento muy bien andate eso muy bien entonces levante la mano quien ya tiene su cabecita con orejas y nariz vamos a esperar vamos a esperar a los demás a que terminen su cabecita con orejas y nariz los que ya la tienen vamos a tomar dos pedacitos más de color piel para hacer las manitas exactamente como si hiciéramos otras orejitas una bolita y ahorita les vamos a enseñar la magia del cuchillito hacemos la bolita para las manos y ella tiene sus manos las bolitas de las manos eso muy bien como vamos amigos del staff ya tenemos cabeza completa ok ya vi que aquí ya tienen su carita con orejitas y nariz muy bien muy bien la nariz puede ser del gusto que tú quieras puede ser una nariz con gripa que esté muy aplastadita o puede ser una nariz contenta una nariz redonda aquí tenemos mi nariz y mis orejitas entonces ya tengo también mis manos que son dos bolitas sale ahora vamos a ir repartiendo lo que es la playera de Beto ¿de qué color es la playera de Beto? amarillo y naranja voy a pasar con ustedes para que vean el Beto más o menos como lo queremos así más o menos va a ser Beto aquí traemos a Beto así grandote para que se lo puedan llevar a casa traemos a Beto de plastilina ¿qué tal? así que ya vieron el tamaño las manitas las orejitas la nariz vamos a repartir ahora el color naranja y el color amarillo ¿qué es para las manitas? eso así era muy bien repartimos naranja y amarillo ya les vamos a entregar amarillo y naranja está perfecto esas manitas muy bien fíjense muy bien en lo que vamos a hacer los que ya tienen naranja fíjense muy bien en lo que vamos a hacer no se bañan huele mal mira mira conejito que antes no se está que tanto ve ¿verdad? si ya tenemos si ya tenemos nuestra plastilina naranja vamos primero a moldearla ¿por qué? porque va a estar dura vamos a moldearla exacto jugamos con ella vamos a moldear nuestra plastilina naranja ¿para qué? para que pueda la reforma ahorita es lo que queramos hacer ya que le dimos una buena moldeada así vamos a jugar con ella exactamente estamos repartiendo plastilina naranja aquí ya les van a repartir ya les van a dar plastilina naranja para la playera papis les recordamos síganos en redes sociales estamos como plazas en compártanos su foto compártanos su video para poderlo subir ahí en nuestras redes sociales subir a sus niños participando en estos talleres que estamos preparando mes con mes para todos ustedes muy bien ya la ya la amasamos ahora sí viene lo bueno vamos a tomar dos pedacitos y el de enmedio vamos a hacerlo como si fuera la playerita de de es como si fuera un triángulo sí va más el gatito de arriba va más el verso de abajo es que si te atento está cuando te vas acostada espérame que tú te debes para empezar el ratón de los dientes ratón de los dientes ratón de los dientes ya que tenemos el cuerpo el pechito de reto vamos ahora a usar los dos pedacitos que nos sobraron y vamos a hacer unas tiritas porque vamos a hacerle los bracitos ya tenemos los dos bracitos aquí están los bracitos ¿quién ya los tiene? podemos dar formas con nuestro cuchillito exacto se lo vas pegando desde el hombro agarra este si te espera buscar si te deja que los pelos de los pelos no 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 si te deja si te deja si te deja ¡Gracias!